¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y vamos a ver este review de James Rodríguez en forma, el informe 88, vamos a ver las estadísticas, yo lo puse francotirador, la verdad me gustó mucho, creo que lo apoya bastante, el tipo tiene unas estadísticas increíbles, le pega muy bien de fuera del área, es un tipo que tiene buena pegada de parte interna, es pasador, es puro poder cafetalero, que es un gran socio, es un tipo que te pone la pelota al pie, que ayuda a los compañeros, que participa, que alimenta, el punch que tiene a la hora de pegarle, lo hace un bombardero de fuera del área, totalmente un peligro con esa zurda que mata y también con la derecha, ven aquí como le pega, claro que sí, parce weón, le pega con un punterazo auténticamente tipo Matías Bozo, pero logra meter el balón, es un jugador esencial en el medio campo, si lo tiene y agua, si le pega de cabeza, cuidado no más ahí porque hagan de cuenta que le dieron un pase a un pedazo de metal ahí, es excelente jugando, es un gran socio, vean aquí la jugada que se arma, un taquito, después se la devuelve Papi Iniesta ahí también, y de tres dedos, ahí nomás te encargo, vean el pase que le da al fantasmita Iniesta, 45 años y la mata, sigue dando, vean nomás, tres dedos, es un super socio, James Rodríguez y yo le doy mi voto para el cover vote de FIFA 17, claro que sí señor, así que fiferos voten por él y que América Latina gane este cover vote, yo soy Cerecero y recuerdenlo fiferos, jugando con el Colombian Power, FIFA la vida.